La canciller alemana Angela Merkel invitó al presidente Enrique Peña Nieto a visitar Alemania en 2016 para conmemorar el año dual entre ambos países. Al llegar al Justus Lipsius, sede del Consejo Nacional de la Unión Europea, el primer mandatario sostuvo un breve encuentro con la gobernante europea. Maestros de la CENTE acordaron mantenerse en un plantón sobre paseo de la reforma hasta que sean recibidos por autoridades en la Secretaría de Gobernación. Tras una reunión de los dirigentes de la sección 8 de Michoacán, se anunció la instalación de lonas sobre los carriles centrales de la vía. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se revise una queja en contra del candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, por la colocación de propaganda en lugares no permitidos. Las elecciones de Chile y Ecuador jugarán mañana en el Estadio Nacional de Santiago en el partido inaugural de la Copa América de Fútbol, un duelo que empezará a poner a prueba el sueño de los anfitriones de conquistar su primer título continental. Gracias por su atención.